El vídeo de la princesa Leonor que ha sorprendido a la reina Leticia. La reina Leticia, en representación de la princesa Leonor, ha viajado a Salamanca para presidir el acto inaugural de la princesa de Girona con Restfest, un evento que recorrerá varias ciudades españolas como parte del Tour del Talento 2024. A pesar de la ausencia física de la princesa Leonor, la monarca ha ocupado su lugar en este importante evento. Según informa un relevante portal español, la princesa Leonor ha dado una sorpresiva aparición durante la visita de Leticia a Salamanca. Además, la heredera al trono ha pronunciado un discurso en el que ha hablado también en catalán, destacando su compromiso y dedicación. Aunque no existen imágenes del momento, la Gaceta de Salamanca resalta la «templanza» con la que la futura reina de España se ha expresado durante su intervención, demostrando una voz clara y madura. Durante varios minutos, la princesa ha abordado la importancia de la formación para contribuir positivamente a la sociedad, informa voces críticas. En su discurso, Leonor ha compartido sus valores personales, los cuales ha adquirido gracias a la educación brindada por sus padres desde su infancia. Respeto, esfuerzo, excelencia y búsqueda del conocimiento son sólo algunos de los principios que la princesa destaja, animando a los jóvenes a seguir preparándose con dedicación y compromiso. Concluyendo su intervención, la princesa Leonor ha enfatizado en los valores de la Fundación Princesa de Girona, mostrando su identificación con el talento, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad. Su discurso ha sido recibido con una gran ovación en el auditorio, demostrando el impacto y la inspiración que genera en la audiencia. Sin embargo, quien quedó súper orgullosa fue la misma Leticia al ver el emotivo vídeo donde aparecía su primogénita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.